Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo señora Dice la gente que yo vivo soñando Que no me quieres, que de mí te estás burlando Que soy un loco por verme enamorado De aquella flor que la experiencia ha marchitado Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Te importa lo que diga el mundo Te amo señora Te amo señora Baby, oro, tío Te amo señora Gracias por ver el video.